En pocas horas visitaron 21 objetivos económicos e igual número de consejos populares en los ocho municipios. Se entrevistaron con cientos de cienfuegueros, examinaron documentos, procesos. Una mirada que profundizarán en lo delante, aseguró el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, al concluir la cuarta visita de gobierno a la provincia. De los informes del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez y los viceprimeros ministros, Inés María Chamanguao, Jorge Luis Perdomo Dilella y Jorge Luis Tapia Fonseca, trascendieron asuntos para solucionar, como atrasos en la construcción de casas para los más necesitados, gestionar materia prima para la fabricación de almidón de maíz en glucosa sin fuegos, el éxodo de fuerza laboral en el puerto más importante del centro de la isla, la contratación y compra de las producciones agropecuarias, los impagos de 5 millones de pesos a campesinos, el hurto y sacrificio que ha decrecido la masa ganadera del territorio. 15 ministros, viceministros y presidentes de institutos nacionales advirtieron de otros pendientes. La necesidad creciente de crear hogares y casas de abuelos en varios municipios, dificultades de la bancarización y uso de cuentas fiscales, la subdeclaración de ingresos en empresarios privados sobre giros del presupuesto en el hospital provincial. 21 millones de pesos. Contratos que han pagado precios millonarios que ya están dictaminados por el micón, que los trabajitos que hicieron, no cuestan eso, cuestan mucho menos. Todos los trabajadores a mi pyme le pagamos 600 pesos por cada trabajadora para que ellos compren su almuerzo. Y el almuerzo del hospital y los médicos que están operando. En las insatisfacciones de los cienfuegueros con los precios, también halló la visita de gobierno, razones sobradas. Los precios no se chequen por indicadores. El moriado puede estar entre 20 pesos y 70 pesos. ¿Cómo se entiende eso? Y pasa a las narices. Cómo revitalizar la industria láctea y su parque automotor, que afecta la distribución de leche y fabricación de derivados, son desafíos. Tanto como seguir los buenos ejemplos de la iniciativa del tabacalero Alcides Hernández y la resistencia innovadora de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, la más segura del sistema nacional. Violaciones en la distribución de combustibles en detrimento de la agricultura, otras graves en el arrendamiento de locales que descomercializaron la que fue la mejor gastronomía de Cuba. Las dejamos deteriorarse. Bajo la excusa de que hay pocos recursos y a pesar de todas las políticas que hemos aprobado de la autogestión y todo, que se autodestruye. Una estrategia intencionada para después justificar que hay que privatizarla. El que se equivocó, que asuma la responsabilidad, sea quien sea. Esa siempre ha sido la política del gobierno. Exigencia y rigor que será restituida en lo adelante, aseguró el jefe de gobierno en las difíciles condiciones de la economía, pero confiando en los cienfoyeros. Inmari Barcia, Notisur.